¿Qué onda, mereza? Somos compas de Comando Negro, aquí en las cámaras del compa Paco Presentándolos los más novecitos, se llama Los de la Corbata Y un saludo para el compa Colima, hasta la Fuente California Dice más o menos, así compa Los de la Corbata nos pisaban los talones Floreaba la casa, pero soy de pantalones Órdenes de mando, hay que sacar los kilos fuera de la casa Subía mi motocicleta Una escuadra tiró arriba, en mi mano empuñaba Nos cayó la noche, la hazaña se aproximaba Y mi madrecita sus oraciones rezaba Decidido a ir para ver el peñeco, me puse el pasamontañas Perdóname, madrecita En mi línea de trabajo siempre voy por todo o nada Llegando a la casa, la moto parqué Con la oscuridad ya me camuflaqué La puerta trasera y me lancé por los paquetes de volada Fuerte el pecho palpitaba Las mochilas bien repletas, comenzó la retirada Escucho unos ruidos, sentí que se aproximaba Me subía la moto, pura madre me paraba Tenía la estrategia bien planeada y en mi mente preparada No hubo tiempo para el miedo Un descuido ya estuviera preso en el abujero Primo todo listo, ya está todo controlado Los de la corbata otra vez no la pelaron Y los envidiosos traicioneros con las ganas se quedaron Los que decían ser amigos Resultaron ser culebras y ahora son mis enemigos En vuelo directo a Colima llegué Y de puro gusto la fiesta agarré Rancho Buena Vista se me hacía que no volvería a mirarlo Mi apodo es como mi estado Me despido si me ocupan, saben, cuentan con mi mano Los de la corbata hay que dosos compas de Tomando Negro de Arroz Vamos a informar Gracias por ver el video